Se va a hacer un convenio a cuatro meses con un primer abono el día 30 de enero del presente año de 80 mil pesos y el resto estarlo en cuatro pagos y restableciendo el servicio y buscando la manera de que se eficienticen los recursos para que se pueda cumplir en tiempo y forma con este acuerdo. ¿El servicio se restablece cuando se dé el primer pago o ya, alcaldesa? Pues esa decisión la tiene que tomar el director general, pero ahorita se los comentará, pero nosotros estamos en la mejor disposición para que el día entre lunes y martes de la próxima semana nosotros podamos estar haciendo ese primer pago y ya a partir de ese momento ya se pueda disponer, pero pues si se restablece en ese momento, pues créanme que yo no me quejo. ¿A cuánto asciende la deuda? Bueno, aquí nosotros estamos haciendo un acuerdo de la deuda de la anterior administración, pero la deuda general del 2010 a la fecha asciende casi a 500 mil pesos. Del 2010 a la fecha, ahorita estamos haciendo el convenio de la deuda, de la admisión anterior, pero esperando con el favor de que las cosas vayan caminando y que podamos ayudarnos ambas instancias. Creo que aquí es ayudarnos mutuamente para que ellos también tengan condiciones de ir avanzando, pero la verdad el hecho de que celebre este convenio en el fuerte, pues eso a nosotros nos agiliza más la carga y sobre todo ante la situación financiera que prevalece en el municipio del fuerte, pues esto viene a ser un respiro para la administración.